Durante varios días atrás hemos visto tanto a nivel nacional como local la protesta de los docentes por las principales calles haciendo una serie de reclamos al Ministerio de Educación. Esta vez con arengas y carteles en mano, esta mañana los docentes del SUTEP protestaron a los exteriores del Eugel Nº 10 de Guaral, exigiendo no se tome ninguna medida de represión, ya que al parecer se le quería descontar su pago por la huelga indefinida en la que vienen participando para exigir sus derechos laborales al Ministerio de Educación. Bueno, la medida es porque a través de la UGEL se está llevando a cabo una represión en algunas bases de algunos colegios que están en huelga. Como saben ustedes, la huelga es un derecho constitucional y estamos acatando los maestros de la provincia de Guaral esta huelga y hemos venido acá a la UGEL para que no se tome ninguna medida de represión con los maestros que estamos en esta medida. ¿De qué facción son ustedes, profesor? No, no, el SUTEP es uno solo, no hay ninguna facción. Bueno, como usted sabe, el Comité Ejecutivo Nacional ya hace tiempo está desprestigiado, prácticamente ellos no mueven masa, no hacen elecciones. Nuestros dirigentes acá somos elegidos por elecciones universales. Acá nuestros dirigentes son reconocidos por las bases, prueba de ellos que están acá los maestros. Yo creo que ya, como acabo de decirles, el SEM del SUTEP convive con todos los gobiernos de turno y producto de esa convivencia con este gobierno, exactamente hace dos meses, pero Pablo Kuczynki personalmente le ha otorgado 60 licencias a los dirigentes del SUTEP, justamente para que opaquen y no luchen los maestros. Ellos negocian todo por debajo de la mesa solamente para defender la derrama magisterial. Bueno, prácticamente no han negado ningún acuerdo, solamente han dicho que ya no vamos a trabajar 35 horas y no se puede trabajar 35 horas de lunes a viernes porque no cuadra por el día, salvo que trabajen los sábados. Como en el Ministerio de Educación hay incapaces, profesores, intitulados, que son nuestros jefes, que no saben cuadrar un cuadro estadístico, han sacado pues 35 horas de clase y 35 horas no cuadra, en secundaria peor 33 y como se han dado cuenta que eso no da, simplemente han dicho, sabes qué, que se quede en 30. Ese es el negociado que han, bueno, en verdad aumento nunca ha habido, lo que ha habido es horas de trabajo de más. En secundaria los profesores trabajaban 24 horas, ahora tienen 30 horas, por las 6 horas que trabajan, le han pagado un poquito más, pero no ha habido aumento, así es, o sea que acá nos están engañando. Después de haberse levantado en voz de protesta, se logró el ingreso de algunos representantes del SUTEP a las instalaciones del UGEL 10, donde se espera llegar a un buen acuerdo. ¿Y qué le pasó a Marieta, compañeros? ¡Gracias! 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 Según informaron, para mañana se ha acordado la asistencia de un mayor contingente de docentes de cinco bases aproximadamente, que respaldarán esta huelga indefinida. Yo tengo 30 años de lucha, mi estimado, y los 30 años de lucha siempre nos han dicho es ilegal, nunca nos han dicho legal, siempre nos han amenazado de todo, posiblemente nos repriman, mañana sale la policía, tantas cosas hemos pasado, pero es parte de la lucha y sabemos que es parte de nuestro derecho, al final eso de legal y legal es subjetivo, porque yo pienso que en estos momentos a nivel nacional cada vez más se están sumando más a la lucha los maestros. El día de hoy Ancash también ya entra en huelga, así como ya Tacna ya ha entrado, y acá en la provincia de Guanalpa, el día de mañana también ya vamos a tener un contingente mayor. ¿De cuánto más o menos estamos hablando? Bueno, yo mañana les garantizo que cinco o seis bases más, justamente ya dentro de unos momentos vamos a estar en una base, uno de los colegios más grandes de la provincia, que nos han invitado y justamente hoy día toman su acuerdo y nos han, vamos a ir ahí y estamos seguros que en cuanto salgan a ese colegio van a salir también a los demás colegios y vamos a consolidar la base de la provincia de Guanalpa. Los docentes que continúan saliendo a las calles en pie de lucha, exigiendo se hagan respetar sus derechos laborales, esperan que en los próximos días el Ministerio de Educación dé solución a este pliego de reclamos. ¡Güen! ¡Güen! ¡Has vela U! ¡Has vela U! ¡Hets! ¡Has vela O! ¡A » ¡Fuerte la P! ¡Se! ¡Que es ya dicho! ¡Solte! ¡A fuerte! ¡Solte! ¡Por la Defensa de la Espeta Pública! ¡Solte! ¡Por la no evaluación punitiva! ¡Solte! ¡Canta este Gobierno hambriador! ¡Sute! ¡Cuánta la ministra de Educación! ¡Sute! ¡Ajítelo, compañeros! ¡Sute! 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 ¡Sute!